¡Gracias! ¡Está celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Está celosa! ¡Celo, celo, celo! ¡Mentira! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¿Vas a llevar para donde? ¿Dónde eres tú? La ella. ¿Mañana? Yo no quiero dormir aquí niña. ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado! ¡Súper enamorado!